Ya, ya, muy buenas a todos y ser bienvenidos a mi canal, soy Daciel, con un nuevo vídeo de Minecraft, minijuego, pero centrándonos sobre todo en hablar en series de anime, y en este caso vamos a hablar de una que, digamos que de temática yuri, temática yuri significa que los romances se suceden entre chicas, chica y chica, no chico y chica, aunque a lo mejor puede existir un personaje que tenga una relación heterosexual, por así decirlo, pues del que voy a hablar no os preocupéis, porque lo puede ver obviamente todo el mundo, todos los públicos no tienen Entai, por así decirlo, y está muy bien, porque es de humor, te ríes muchísimo, es que de verdad, estás todo el rato riéndote, a mí me encanta, estoy enamorada de ese anime, estoy deseando que salga lo que sería la tercera temporada, es que estoy loca con él, por favor, que salga, que necesito reírme, y se centra en un grupo de amigas, que están en secundaria, y ya está, o sea, la trama me encantaría poder comentar algo más profundo, pero se trata del día a día, ni más ni menos, el día a día, y dentro de ese día a día, pues suceden situaciones muy divertidas, graciosas, que van a tener que estar intentando superar, luego hay un grupo de personajes, pues que la verdad está muy bien creado, cada cual con sus personalidades, y como comento, tiene algún que otro chiste, medio picantón, bueno, ¿no?, como suele ser a veces habitual en ciertos anime, ¡ay no, carajo, pinche madre!, pero nada que pueda yo sugerir que comente, por favor, yo eres de 18 años, nada de eso, ¿vale?, para todos los públicos, así que, de verdad, os lo recomiendo, está muy bien, no tiene peleas, y a mí me encantan los animes así, de suspense, con misterio, con buenas batallas, pero también de humor, ¿por qué no decirlo también?, a veces, si tiene amor, pues por mí, encantada, pero tampoco es de estos animes súper rositas, que es todo pasteloso y demás, no, 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 de verdad, el ingrediente principal es el humor, para mí bien sustentado, no son las típicas bromas y demás, así que puede que os guste, yo espero, al menos como comento, que sí, tiene varios personajes, la protagonista, entre comillas, es Akari, suelen llamarla Akari, pero está loca, y es un poco despistada, tiene cosas que me recuerdan mucho a mí, pero mi personaje preferido, y yo creo que incluso debería de ser un poco indirectamente el principal, es el personaje más loco de todos, se llama Kyoko, Kyoko Toshino, voy a tener este vídeo lleno de gif de ellas, porque es que es genial, es que yo no encuentro otra palabra perfecta para describirla, que genial, sublime, magistral, Dios mío, esplendorosa, te amo, Toshino, bueno, al Toshino también, pero... está genial, yo he recomendado muchos animes y siempre me pongo a hablar un poco del argumento sin intentar entrar en spoiler y nada de eso, pero es que en este caso en particular, de verdad, está muy bien, no puedo estar hablando de que tenga un argumento muy elaborado en ese sentido, pero es que yo creo que te gusta o no te gusta, y ya está, pero existen grandes posibilidades de que os pueda gustar. Y nada, básicamente eso, ahora os enseñaré cuando muera, que será dentro de poco, la apariencia visual que estoy usando en Minecraft, ya que tengo pues la de Kyoko. Es que está loca, es que es genial, yo ya deseo por favor que realicen otra parte. Y sí, veo un poco de cada anime, ¿no? No me centro solamente en algo, normalmente... ¡Mierda! Ya perdí. Carajo, quedaban tres, bueno, no se me ve ahora, soy un fantasma, el fantasma de la cielo. Vamos a ver. ¡Guau! Aquí estoy, una rubita que me... es que está genial, de verdad, me encanta. Por favor, por favor, que me escuchen mis plegarias, virgencita de Guadalupe. Y por favor, que hagan la tercera parte, una ova, me da igual lo que sea, vamos a entrar aquí para jugar una partida más y ya lo dejamos por aquí, ¿vale? Como comento, veo muchísimo, o sea, no es que me centre obviamente en el anime Yuri, yo veo de todo, o sea... Cosas que no tienen nada que ver con amor, gore, como Gantz, de todo, One Piece, Caballel del Zodiaco, Yu-Gi-Oh, Pokémon... Veo de todo. Incluso, algunos he visto que ni siquiera me he llegado a acordar, como ayer me acordé por fin de Yuri Yuri, y dije, ¿cómo es posible que yo esté hablando de anime y no diga uno de mis preferidos? Sobre todo de algo de humor. Pues carajo, este. Podéis reír, os voy a dejar los enlaces para que podáis verla, ¿vale? En la página web, que bueno, yo generalmente lo veo ahí, pero cada cual con su mecanismo, como digo. Hasta punto de comenzar. ¡Oh, Dios mío, pedazo de cabeza, ¿no? ¡Qué cabezón! Vamos a centrarnos ya en eso. ¡Vamos para allá! Y luego la música, bueno, siempre es algo que a mí me inspira, mucho sobre todo en los animes y demás. Está bien, yo no me acuerdo mucho ahora mismo de la música, ¿no? De la melodía, pero sobre todo porque ya os digo que los personajes es algo loco. Lo que no os recomiendo es buscar las skins en Google si no queréis morir y que salga el contenido más 18, porque es increíble. Estaba buscando para ponerme una apariencia y me salió una funda para cama acogedora. Supongo que sería una palabra que se puede emplear, pero no recomiendo que busquéis si está vuestra familia alrededor, como me sucedió a mí, ¿vale? Porque suena raro y queda raro. Sobre todo si os estáis mudando y justamente estáis buscando ropa para cama. Pueden dar lugar a muchos malentendidos, de verdad, cuidado. Voy a perder de nuevo, estoy muy desactualizada en esta modalidad de minijuegos, servidor de Hypixel. Hypixel, no sé por qué siempre tengo que decirlo. ¡Ay, carajo! ¡Concha tu madre! ¡Ay, ay! ¡Voy a morir ya! ¡Oh, Dios mío! Estoy en el último piso casi. Bueno, no, hay otro por debajo. ¡Carajo! Me quedaba incluso para hacer los dobles saltos y me acaban ahí de... Bueno, voy a venir por aquí. Pero bueno, es que el cometido principal... ¡No, Dios mío! El cometido principal de estos vídeos cuando hablo de anime no es en sí el minijuego, sino básicamente hablar de la serie. También podéis recomendarme series Yuri. He visto varias más. Estaré poco a poco comentando alguna de otras que he visto. Ya hoy no he visto nada. Y básicamente así. Y bueno, ya si vayas a preguntarme cosas más... ¡No, no he visto! ¡Me voy a morir en el abismo por hablar de estos temas! ¡Pecador! ¡Carajo! ¡Ay, Dios mío! Bueno, de lo que ando viendo últimamente, aunque esto es un poco mezclar contenido, es la de Sword Art Online, que ya entraron con el arco de Madre Rosario. ¡Me cago en Kirito! ¡Que presentas a Asuna como tu amiga! ¡No es tu amiga que tienes una hija con ella, aunque sea virtual! Bueno, esto es un poco de spoiler. Pero no os preocupéis, que no pasa nada. Voy a morir, ¿vale? Bueno, acabo de intentar saltar como doble pescadilla, pero he muerto y caigo nuevamente al abismo. Pero me acabo de salvar. En fin, ¿qué se les va a hacer? Quedaban cuatro jugadores, estaba viva. Tampoco lo estoy haciendo tan mal, pero ¿qué se les va a hacer? Lo voy a ir dejando por aquí. Ya tenéis una secuencia inmensa de GIFs, seguramente en el vídeo. Es que amo la serie, amo la serie, amo los GIFs. Y es que me encanta ese estilo de caritas y demás. Y en muchos aspectos, Kyoko sí que me recuerda a mí. En alguno que otro sí, está un poco loco a veces sin darse cuenta y eso... ¡Oh, Dios mío! Estamos viendo la cabeza de un ser hueca, por cierto. Está hueco. Suenan ruidos raros, una vaca por aquí. ¿Hola? ¿Es una vaca? Mírame, por favor. Mírame. ¿Qué es ese punto azul? No lo sé, Dios mío. La vaca mecánica. Bueno, lo dejamos por aquí. Un saludo a todos. Espero que os guste la serie de Yurujuri. Está muy bien. Existen más personajes. Yo he comentado dos. La, entre comillas, personaje principal, ¿no? ¡BECON! Sí. Y bueno, Kyoko. Akarin y Kyoko. Bueno, Akari. Ya veréis. Está bien. Yo os la recomiendo, ¿vale? Para todos los públicos. Si queréis reíros y demás, no os preocupéis. Si no os gusta ver generalmente cosas así un poco más Yuri y demás. Es cosas muy light. Son cosas divertidas. Yo creo que a todos les puede gustar. ¿Adi un mono? ¿Un mono? Un saludo. Hasta la próxima. Soy Dacid. ¡Chao!